Saludos, investigadores del Congreso CIRESO, Juan Mojiménez. A través de este videoartículo vamos a esbozar que es Cinesofía, que es una extensión, una prolongación del método de filosofía para niños, ideado por Lindman, donde se trabaja a través de fragmentos de película. Esto nos permite combinar filosofía, cine y educación. En este videoartículo vamos a trabajar cómo abordar esto, a través de la pedagogía de la vida y de la muerte. En la segunda parte del videoartículo vamos a ofrecer recursos y narrar tres experiencias que han sido llevadas a cabo en primaria, secundaria y formación de profesorado en universidad que abordan tres preguntas que son tan antiguas como la mismísima humanidad es ¿Quién soy? ¿Qué es la vida? y ¿Qué es la muerte? Para responder a esto, primero vamos a ver nuestro campo de batalla y cuál es nuestro contexto y necesidad. Nuestro escenario, nuestro presente es la caverna global de pantalla. El cambio que nosotros tenemos es un cambio también sobre el concepto de hombre sobre el que recae y las relaciones que tiene con la dama. El concepto es el hombre pantalla, el homo pantallitius, que tiene su teléfono, que es una pantalla que la acompaña, es una pantalla nómada y no para de transmitirle impulsos cognitivos. Además hay un cortoplacismo, una cultura de la obsolescencia programada muy limitada, que es la licuidad de la verdad, como menciona Bauman. Antes la verdad duraba mucho tiempo y ahora la verdad dura tanto como un tuit, muy breve. Este es el entorno que menciona Lipovetsky en su lenguaje pop, que es la pantalla esfera o pantalla global que genera una cinevisión, un trampantojo. Estos estímulos generan un zapín de estímulos, de una publicidad interruptus. Nos llega muchísima sobredosis, tanto niños como adultos. Cada vez vemos más, pero miramos menos. Estamos indefensos ante este completo de imágenes y el diagnóstico es que el pensamiento crítico se está desactivando y una pérdida de la atención. Ante esta Dinailandia de pantallas, ¿a quién se ha designado para que dé una solución a estos problemas contemporáneos? A la escuela y a su fábrica. La escuela es una institución de programa, un tanto canosa y clásica, y vive una perplejidad porque las verdades que suele implementar para poder solucionarlo se caducan rápidamente. ¿Qué hace? Pues aborda lo urgente, pero pospone lo importante. Lo urgente es el informe PISA de este año, lo importante es enseñar a pensar y defendernos de todas estas imágenes a los niños de hoy que van a ser los adultos del mañana. Pero esto es como una planta. Se ve el tallo, se ve la flor, que es lo visual, que es la cultura visual que tenemos, pero no se ven las raíces, no se da importancia. Estamos olvidando los temas radicales. Ahora bien, ¿cómo enseñar a pensar y defendernos y dar estos anticuerpos en este panorama omnipantalla? Lo primero es enseñar a leer la imagen. ¿Pero cuál es su gramática? El cine. ¿En qué lugar ocupa el cine en la nueva sociedad que se está organizando y gestionando? Si recreamos el experimento de Platón, cada vez que nos metemos en un cine y nos sentamos en la oscuridad, estamos viviendo un mito de la pantalla entre las cavernas de la sombra. Sin embargo, el cine es un diálogo con el mundo actual, como decía Elia Kazan. Es el diario de la humanidad, al que debemos de analizar y que nos da bastantes pautas para poder generar un pensamiento crítico. Entendemos que el cine se ha convertido en el educador de la mirada global y el analfabetismo audiovisual que vimos en la escuela, en la sociedad, es el analfabetismo de nuestro tiempo, que es Cinesofía. Es enseñar a pensar empleando el cine como un disparador de cuestiones. ¿A través de qué? A través del método de filosofía para niños, ideado por Lisman y Margaret Sharp, que es un método validado para la potenciación de la inteligencia, es un método basado en habilidades socráticas. Esto nos va a permitir, a través de este método, la lectura crítica del cine para disparar el pensamiento y desarrollar el pensamiento complejo, lógico, ético y creativo. El cine va a servir de disparador. ¿Por qué? Porque lo que no importa es la reflexión. La reflexión del cine visual va a generar un pretexto. Pero lo que no importa es el diálogo que genera la reflexión, como menciona Lisman. Nosotros, a través de Cinesofía, trabajamos no a nivel macro toda la obra, sino a nivel micro, a nivel micro con un bisturí. Son pequeños fragmentos de películas que son fragmentos que nos duelen, que nos colisionan, que nos hacen pensar. A estos fragmentos los llamamos miniaturas. La finalidad es el diálogo socrático, el enseñar a pensar. No convertir el aula en un circo audiovisual. Pero para enseñar a pensar, hemos de hacernos dos cuestiones. ¿Qué es pensar? ¿Cómo enseñar a pensar? ¿Qué es pensar? Con respecto a la enseñanza del pensamiento, nosotros abogamos por la competencia de enseñar a pensar, definida por Deseco en el año 2006, de que era necesario como competencia cero, y también defendida por José Antonio Marina aquí en España. que es una actitud, que es una competencia, es un hacer filosófico, basado en habilidades del pensamiento. ¿Qué son habilidades del pensamiento? Son esas cosas que hacen los filósofos cuando filosofan. Son procesos cognitivos, metacognitivos. A través de nuestro método no se enseña filosofía, sino que se enseña filosofar, como decía Kant, es un proceso, es una competencia, la cual se debe instaurar en el sistema educativo. Ahora bien, ¿cómo se enseña? Hay que fabricar un cosmos, un ambiente filosófico y socrático de diálogo, que recoja estos rasgos, que son los rasgos metodológicos del método de filosofía para niños de Lin-Manuel. ¿Cuáles son? Voy a mencionar solo cinco y muy breve. La primera es la comunidad de investigación y de diálogo, que es un círculo de diálogo donde hay rostros que se comunican y resuelven problemas de investigación. Una orquestación de preguntas, ya que la pregunta es nuestra mayor herramienta filosófica para poder debatir y discutir. La falibilidad o doble ignorancia o elogio a la ignorancia. Yo solo sé que no sé nada, como decía Sócrates, y esto nos permite aprender de los demás. También el rol socrático o alumno centrista. El rol socrático es que el docente desaparece, su figura tradicional, y permite que sea el pensamiento del niño el que sea el importante. Invitamos a razonar en lugar de tener razón, como dice Óscar Brenifier, y una evaluación que sea reflexiva y figuronológica, como menciona Angélica Sátiro, que sea un proceso donde no autorregulamos, pero además sea lúdico y creativo. Todos estos rasgos nos permiten, desde nuestras propuestas de escenesofía, abordar la didáctica de la vida y la didáctica de la muerte desde la propia filosofía de la infancia, con el máximo respeto que tiene el pensamiento de los niños. A través de este tipo de cuestiones, las cuales tienen un enorme valor formativo, el niño se interesa porque quiere conocerse. ¿Quién soy? Pero también por el sentido y por las metas. ¿Qué es la vida? Incluso por la finitud y el tabú de lo oculto. ¿Qué es la muerte? Todas estas preguntas han sido también resueltas por la sociedad, dando un manual de autoayuda, toma la dictadura de la felicidad, o sobre la vida con un refranero de cliché, la vida es así, incluso con un tabú, con un tabú, incluso con terror, hablando de la muerte. Para Heidegger la existencia auténtica de hacerse la pregunta por el ser, por la vida, por la muerte, y poder pensarla. No ser pensada por un otro y estar en estado interpretado. Todo lo que es extraño, lo que nos parece extraño, es porque da cierto miedo, no lo hablamos. Para quitar esa extrañeza y ese miedo necesario es que lo hablemos y lo pensemos en el aula. Tomando el consejo socrático de hombre llega a ser quien eres, vamos a tomar esta doble moneda. En la didáctica de la muerte, Montaigne dice filosofar es aprender a morir. En niños se hacen estas preguntas y los adultos, para que no sufran, se lo ocultan, se lo tapan. Pero una cultura que no valora la muerte es una cultura que no valora la vida, según dice Agustín de Lerrán. Hablar de la muerte no es un tema de terror, es un tema existencial. Cuando hablamos de nuestra muerte, examinamos la vida. Un olvido de la muerte es un olvido de la pregunta por la muerte. Y es un olvido de que realmente dentro de todas nuestras posibilidades, la posibilidad que es permanente, según Heidegger, es la muerte. Con respecto a la didáctica de la vida, Sartre dice todo ha sido resuelto, excepto cómo vivir. Cuando nos preguntamos por la vida, gran parte del sentido de la vida es preguntarnos por la vida, en el cómo vivirla. Sartre dice, el hombre es lo que hace con lo que han hecho de él. El hombre es un hacer con lo que han hecho, es una posibilidad de decisión, de que decida qué quiere hacer, es elegir la vida. Pero hay una aceptación, y es que la vida es cambiante, hay un devenir eraglitoniano, va cambiando. En el eterno retorno que menciona Nietzsche, las decisiones que nosotros hacemos debemos hacerlo con tal deseo que si viviéramos infinitas veces, pues las viviríamos. Esa decisión. Cada hombre, según Ortega, la vida le es entregada. Pero no está hecha. La vida es un quehacerse. Son las metas. Es el proyecto vital. Decide tu vida. Advenciones Sofía, vamos a abordar tres experiencias y un par de ejemplos acerca de la habilidad del pensamiento que se da. En la práctica de quién soy, en educación primaria, a través de la máxima de hombre que conoce a ti mismo de Sócrates, por ejemplo, hay una escena donde vemos a Mewtwo haciéndose preguntas de quién soy, cuál es mi sentido. Eso mismo es lo que pedimos como premisa que hagan los alumnos. Es decir, que se conceptualicen quién soy, dando unos pequeños rasgos. A través de la miniatura, como vemos, de Simba, donde se ve en el espejo y recuerda quién es, se le entrega una pequeña caja donde tienen que, con la agitación, adivinar a través de habilidades del tacto, adivinación, oler, discutiendo qué es la caja. Al final se abre la caja y hay un espejo que devuelve la imagen de quién somos. Aquí viene una enorme discusión socrática acerca de ¿Tú eres lo que realmente se ve en el espejo? ¿Necesitamos lo que los demás ven de nosotros? ¿Qué hace que tú seas tú? En la escena, aportamos una escena final donde Bush cree que es un juguete, no sabe que es un juguete. En ocasiones no nos vemos a nosotros mismos y necesitamos que los demás nos vean desde el exterior. En este caso es Woody. Aquí ofrecemos una actividad donde con un folio en la espalda nuestros compañeros nos dicen cómo nos han visto desde el exterior a lo largo de la sesión de una forma positiva. En la práctica de qué es la vida en secundaria y en basiller, una frenética escena donde en transporting se van ofreciendo muchísimas ideas y creamos el objetivo de esta miniatura es crear una pregunta. La primera pregunta es una de las habilidades centrales y el corazón de la comunidad de investigación. Además una actividad de criterialización de qué meta se debe alcanzar ofrecida por los garcillos de Oscar Bernifier de una habilidad de criterializar, matizar, argumentar. ¿Qué meta debe alcanzar? ¿Debo ser rico? ¿Debo ser campeón? ¿Debo ser presidente del gobierno? Esto abarca preguntas como ¿necesitamos tener una meta? ¿Qué es lo máximo que harías para conseguir una meta? ¿Qué es lo más importante en la vida? Creando con esto un mapa de metas, de rutas, de cómo alcanzarlas, de caminos y letreros en el suelo donde los juntamos con los demás, letreros de los demás. Y esto culmina con un corto de Sissifo, de la directora Archie, desde la óptica de Albert Camus, que ofrece, donde le entregamos una piedra y cada uno hace una evaluación de su propia piedra, de sus metas y de cómo ha sido la sesión colocando la piedra en el mapa. Con respecto al tema de la muerte, teniéndolo siempre ante los ojos, como dice Epicteto, el tema de la muerte, hemos de aclarar directamente que desde las evaluaciones que hicieron Nickerson y Perkins acerca de cómo enseñar a pensar en la escuela, esto indicaban que el problema de enseñar a pensar es que el docente no sabía tampoco pensar. Por ello vemos importantísimo la formación del profesorado tanto en la universidad como por ejemplo aquí también que se ha llevado a cabo a través del máster de secundaria. En la escena del ojo de la bruja pedimos que se genere un concepto de que es la muerte, pero es un concepto, una conceptualización, una definición, la habilidad de definir, evolutiva. Se genera el concepto y se pone anónimamente en un cuenco. Cada vez que va mutando el concepto a lo largo de la sesión se va cogiendo el papel y se va modificando, es cambiante. A través de la escena de la fábula de los tres hermanos en esta miniatura se propone fabricar tres preguntas. Luego se criterizará y se dirá ¿cuál crees del uno al tres que es la más importante? Y esa es la que se ofrece permitiendo el diálogo en comunidad de investigación con preguntas como ¿qué sentido tiene la muerte? ¿la muerte es solo un cambio? ¿querrías vivir eternamente? ¿se puede engañar a la muerte? con habilidades como fórmula de preguntas, agrupar, comparar, buscar las razones, relación partes, todo. La evaluación figura analógica y en especial esta muy analógica ofrecemos un tablero de ajedrez con fichas blancas y fichas negras donde se hace una analogía de cómo ha sido la sesión. Y esto, mientras que vemos una miniatura del séptimo sello de Isman Bergman como conclusión. Es decir, que es urgente la necesidad de enseñar a pensar en la escuela a través de una competencia que está bien definida. En especial, también enseñar a pensar a los niños pero muy importante la formación con respecto al profesorado. El empleo del cine, que es un recurso casi ignorado de la escuela actualmente pero que es lúdico y enseña a mirar el mundo actual del hoy, tan pantallístico, abordando preguntas radicales, perennes, que nos ayuden a vivir en un mundo menos deshumanizado del que estamos haciendo hoy de él. Y tomar conciencia de la vida y la muerte y cómo nosotros somos auténticos en nuestro ser ante ella. Nosotros, como docentes, debemos de plantearnos esas preguntas en el compromiso de acompañar a los niños y niñas en las grandes preguntas que ellos desde la infancia tienen.